Música Continuamos con todos ustedes, gracias por preferirnos lo que viene a continuación es publicidad, les voy a hablar de Blue la marca de celulares Blue que tiene en el Centro Comercial Parque Real eso es en el Río Lama y en el Centro Comercial Sanvil tus tiendas y agentes autorizados con servicio técnico allí puedes llevar tu aparato Blue, no importa el modelo, no importa el año porque la revisión es gratuita y ahí podrás adecuar tu teléfono Blue a las nuevas tendencias de la tecnología además ustedes saben que las cámaras para los selfies de los Blue son excelentes arroba Blue en Venezuela, también blueenvenezuela.com Centro Comercial Sanvil, Centro Comercial Parque Real allí está tu tienda Blue, puedes ir a hacer el servicio técnico a todos tus aparatos Blue fin de la publicidad vamos a mensaje de texto gracias Gerardo por su apoyo no, eso no es mi apoyo, eso es mi responsabilidad ¿para qué creer que los traigo yo aquí? pero dale la buena noticia ¿cuál noticia? fundalara la próxima semana también va a ser rehabilitada en el tema de bacheo andan la noticia a la de ustedes, yo doy las informaciones van a rehabilitar fundalara sí, lo en tema de bacheo, todo lo que es la vialidad vamos a hacer eso en el inicio de la próxima semana wow, por cierto habrá posibilidad hay una alcantarilla que se robaron un pedazo de la alcantarilla está enfrente de una casa maternal de un preescolar diagonal al campo de gol esa calle creo que es la Orinoco no sé, corrígeme amigo Lugo entonces hay un árbol y hay otro árbol que están haciendo tiraron una rama para evitar pero el tema de la alcantarilla ¿cómo se hace? nosotros tenemos un equipo de drenaje que actualmente en el plan preventivo de las lluvias estamos abordando toda la avenida Venezuela toda la avenida Rómulo Gallego se está abordando ahora en el tema del centro lo que es la limpieza de las bocas de sapo lo que es el drenaje y lo que es la parte de las rejillas de sumideros nosotros sacamos las rejillas y las reparamos claro, en el tema del material hemos seleccionado algunas alcantarillas incluso por donde está el hospital lo que es la parada ya por lo que es la Andrés Bello la calle 22 se realizó la reparación de todo lo que es las rejillas que están hacia el lado de la parada y la limpieza total de esas alcantarillas adicionalmente pues se han hecho algunas reparaciones en el tema de la 15 con 45, con 44 había unas rejillas donde ya lo que es el cajón como tal estaba totalmente el cajón es el área donde se coloca donde se coloca y entonces se le realizó una reparación total se le hizo el vaciado una viga de corona y se colocaron las rejillas nuevamente Juárez y Río Claro quedamos pendientes Río Claro, fíjate nosotros a través de la alcaldía allá tenemos dos plazas lo que es la Plaza Bolívar y la Plaza Las Américas iniciando lo que es el año de gestión se realizó transferencias trabajando con el Poder Popular lo que es a la comuna para su rehabilitación adicionalmente allí se han realizado inversiones en el tema de que allá se está construyendo un llenadero allá tenemos un llenadero y ya se hizo lo que es la losa de la entrada y estamos en el tema de la caseta de vigilancia llenadero de Río Claro de Río Claro instalado del gimnasio ah, ya le preguntaron donde se hipoteca instalado del gimnasio por donde está el estadio y este también vamos a hacer pero eso va a ser solamente la municipalidad para la parroquia o ese llenadero lo van a enviar para acá no sabes dependiendo de lo que es en los trayectos pues tenemos ahí muy cerca el Manzano la parte sur de Barquisimeto y en el dado caso de contingencia pues nos podemos auxiliar con ese llenadero eso es para agua que administra la municipalidad también allí se ha realizado tenemos una casa parroquial que actualmente se está rehabilitando y hemos hecho en materia de lo que es inversión el tema de alumbrado de las entradas en el principio de año de gestión incluso hoy hay una actividad allá con nuestra jefa de gobierno parroquial y adicionalmente poco a poco se han ido incorporando recursos en el tema de patroleo de algunos de los sectores allí que son productivos Gerardo es la Capanaparo con Guayamur esquina frente al Dren exactamente como no nosotros la tomaremos nota y revisaremos para hacer su rehabilitación respectiva ok si me sería texto Angeli bueno la gente está escribiendo vamos a aprovechar rápidamente último negro Gerardo ¿por qué la zona norte es la más olvidada y las veritas peor? no fíjate que en la zona norte como nosotros decimos tenemos ahora un eslogan de ser guaro me encanta y no solamente que es en misión venezolana la bella es Cervo Arquisimecto allá tenemos acabamos de hacer una inversión en el tema de ornato si tú ahora vas al Cují te encuentras con letras corpóreas que dicen al Cují y se realiza una rehabilitación de ornato para gente de entrada yo entiendo eso disculpa yo entiendo eso como un tema de bienestar o sea que la gente pero también hay la cotidianidad la calle el pedacito que si no tengo yo pasé el equipo de prensa fue a la calle San Vicente es más yo andaba con ellos y cuando no había ribereña y no había nada la calle todo el mundo atravesaba San Vicente para llegar a la cariuseña hoy día como hay ribereña como hay otra entonces San Vicente está pero completamente abandonado no sin embargo en el tema de cuando teníamos acá la serie del Caribe nosotros realizamos una inversión en bacheo que estemos presentando algunas pieles de cocodrilo que estamos próximamente a rehabilitar pero allá existían unas fallas puntuales que los carros tenían que invadir el otro canal de manera sorpresiva por el tamaño del hueco que se encontraban allí buen día licenciado dígale el ingeniero que los barrios también necesitan rehabilitación todos están abandonados en especial Santa Isabel sin embargo en Santa Isabel se realizó inversión en lo que es la limpieza del Dren X se está todavía lo que es la limpieza muy cercano a Santa Isabel estamos en materia de asfalto porque en lo que es la carrera 6 que también continúa con Santa Isabel estamos haciendo la rehabilitación en Bacheo el día martes se colocó lo que es allí el asfalto y adicionalmente hemos ido incorporando a cada una de las comunidades en las inversiones nosotros en estos momentos hace como un mes la gobernadora estuvo en gobierno de calle en Pavia estamos próximamente a iniciar lo que es más de 250 millones en patroleos 100 millones en alumbrados estamos evaluando lo que es el alumbrado público toda la vía principal estuvimos en Valles del Sol son comunidades que el tiempo se nos acaba Angélica pero voy a ir nombrando los sectores que están diciendo no las problemáticas para que me alcance calle verde de las veritas también en transversal 2 de la Ruega Sur Ruega Sur sector 7 falta la alcantarilla y mayor apoyo esto que ha grabado el mentira el tren X parece una selva dicen por acá no dice de que parte del sector el tren X pase a la calle las veritas no dice cual calle es es muy difícil que yo les ayude Eduardo García fue presidente de MICA buenos días cuando viene a Cabudare hay mucho hueco ay amigo si el hueco frente al colegio María Santísima si eso no Cabudare es otro municipio yo mejor no opino este buen día las 60 con 13 hay muchos huecos esto lo han reprendido varias veces 60 con 13 se echan una pasadita por allá pregúntale a la invitada por qué no reparan los cráteres que están entrando a Mercabara ajá la entrada a Mercabara por favor Angélica con eso nos vamos por qué los cráteres frente a Mercabara no fíjate ahorita tenemos una rehabilitación en Bacheo empezamos todo lo que es la avenida cementerio vamos a llegar a lo que es hasta donde está la bomba la panadería el chalé de allí empieza lo que es un tramo de 600 metros que tenemos visualizado que llegas a la entrada de Mercabara en la entrada de Mercabara hay 150 metros de un colector caído de lo que es Kluak estamos articulando con los compañeros de Hidrolara para hacer lo que es la reparación respectiva y nosotros rehabilitar lo que es los 600 metros y luego continuar con el kilómetro que falta hasta la avenida las Indú ¿eso para cuándo? actualmente ya estamos trabajando ya estamos trabajando en el tema de la avenida cementerio y vamos caminando hacia lo que es la panadería del chalé y vamos transcurso hacia la entrada de Mercabara se me ha acabado el tiempo que la gente sigue preguntando rápidamente Andrés Bello con Vargas también dicen por acá Yerita bueno Yerita no le corresponde a ellos Andrés Bello con Vargas se repite bueno llegamos hasta aquí gracias a Dios y a la Divina Pastora a Dios y a la Divina Pastora que están con nosotros todo el tiempo y a ustedes por permitirnos llegar a sus telereceptores y también a las radios por las Somos 93.5 nuestro invitado de hoy fue Angélica Yepes de Mica nuestro invitado de siempre es usted porque sin usted es imposible que este espacio se realice feliz fin de semana reparador para todos ustedes hoy juega el mío hoy juega el mío la Vinotinto juega hoy 3 de la tarde por Somos 93.5 además mañana que se me pasó chico Sergio Pérez estará en Lido Hotel así que la gente que quiere el concierto de Sergio Pérez la 93.5 está regalando entradas escúchenle y vean como es el tema para el concierto que sé que va a estar genial de Sergio Pérez tengan todos un feliz fin de semana de Sergio Pérez de Sergio Pérez de Sergio Pérez de Sergio Pérez